¿Qué es la campaña del Socio Benefactor? En el edificio Fernando I, en horarios de comercio, y le voy a contar un poquito más o menos, esta campaña tiene un costo del precio contado de 2.250, donde si se paga contado tiene un bono obsequio que sortea aparte. Así mismo si se paga en 3, 6 cuotas, y se puede pagar en 9 cuotas de 250 pesos. Esto nos sirve a nosotros de una gran ayuda para poder seguir subsistiendo y poder seguir haciendo nuestra tarea que venimos haciendo hace años. Y mucho más aún ahora, con la experiencia que hemos tenido, que el sábado perdimos un compañero, un veterano de guerra, y económicamente no le podemos ayudar. Y bueno, hay tanta burocracia en esto, que de aquí que la familia de él pueda empezar a percibir, va a costar muchísimo. Le voy a dar un número, y quién es el que está encargado de hacer esta campaña. Elizardo Salas, el número de teléfono es 2625 4012 47, o bien, arrimarse a nuestra sede de Sevema, acá en el edificio Fernando I. Y por último, quiero recordarles que al cambio de gobierno, lo que se había arreglado de un principio con el gobierno anterior, del tema de supervivencia, bueno, hoy estamos obligados a volver a hacer la supervivencia. Yo ya mandé un comunicado de prensa, les he comunicado prácticamente a todos, aquellos que cobran la pensión de la provincia, de hacer la supervivencia en el registro civil. Es de 8 a 11, de lunes a viernes, en el box 3, la señora que está en ese box se encarga de hacerla, sin costo, no hay que pagar ningún código, nada, pero hay plazo hasta el viernes. Y el que no logre hacerlo, va a tener que solucionarlo, desde ya no va a percibir la pensión de la provincia el mes, así que va a tener que dirigirse a Mendoza Capital, a casa de gobierno, a realizar las gestiones correspondientes a la renovación para poder volver a percibir la pensión provincial.